Ahí estuvimos al final, se termina la actividad a las 8, de la noche, 8 y un poquito. Salimos de ahí, éramos más de 100 personas, todos comenzaron a buscar sus vehículos, para donde iban a tomar, pusieron la acera y comenzaron a caminar por ella. Y cuando ellos salían, lo que veo es que hay un carro que está tratando, a pesar de que haya gente en la acera, hay un carro que estaba tratando de subirse la acera porque lo había parqueado en una zona verde, frente a la casa de Ande, y no podía subir, porque había una agraviente ahí, digamos, una barrera. Entonces, en algún momento, yo entendí que el carro, la persona que estaba manejando, me iba a acelerar para poder brincar y colocarse en la acera. Lo que nunca me imaginé, fue que en lugar de hacer eso, y seguramente le puso la marcha hacia adelante, aceleró el carro, y el carro se fue, pero rapidísimo. Así recordó el abuelo de Isaac, el momento del accidente, que terminó cobrando la vida del niño de 8 años aquí en Pérez Celedón. Un vehículo golpeó al menor a la salida de la casa Ande en San Isidro del General. A pesar de los esfuerzos, el niño perdió la vida minutos después en el hospital Fernando Escalante Pradilla. Alexis Quesada atendió la escena, una de las más difíciles en su carrera, según relató a TV Sur Pérez Celedón. Sí, anoche se nos despachó, se nos llamó por parte de un miembro de Cruz Roja, de un accidente cerca de la escuela 12 de marzo, en Casa Ande, de un niño que estaba prensado, ya en esos momentos el cuerpo bombero se dio de camino a tratar de liberarlo. También recibimos una llamada de una oficina de la policía de tránsito y otra señora que estaba por ahí, solicitando ambulancia de urgencia porque el caso estaba muy complicado. Al llegar al lugar encontramos un niño de 8 años, inconsciente, con mucho sangrado, en diferentes lugares. Procedimos a inmovilizarlo, se puso una férula de espalda con ayuda de bomberos que estaba ahí y un médico también que estaba en el lugar. Metimos a la ambulancia nuestra y fuimos escoltados al hospital Escalante Pradilla por ayuda de la policía de tránsito. Me decía usted que es una escena de las más complicadas que le ha tocado atender usted en muchos años de experiencia. Sí, así es. Yo empecé en esto a los 14 años en Cruz Roja, en la Cruz Roja vieja que decimos y he visto, yo pienso, que todos los casos que pueden haber y para uno es muy impactante ver un chiquito de esa edad o un menor, imagínese, ya casi sin signos vitales. Entonces es muy traumatizante para uno y para los compañeros también ver eso. Hicimos lo humanamente posible, se le puso oxígeno, trató de inmovilizar el cuello cervical y todo y ya el hospital estaba alertado. Llegamos al hospital, lo entregamos y ahí estuvimos colaborando todavía en sala de choque con los médicos para tratar de esta edad. Isaac Godínez Cartín cursaba el tercer grado en la escuela laboratorio, una institución que en este momento vive un enorme dolor por la pérdida. Un lazo blanco en la puerta principal es el signo de ese luto que viven tras el fallecimiento del menor. Muy triste porque ayer precisamente lo despedí cuando se fue para la casa. Un niño alegre, muy cariñoso y yo vi cuando vinieron por él, se lo llevó la mamá tranquila para su casa. Y ahí ya en la noche cuando nos dijeron eso, pues algo que uno no se cree que pueda suceder de un momento a otro. Hoy estamos aquí lamentando y pensando mucho en el sufrimiento que tienen esos padres y también en los compañeros de él que quedan aquí, porque los niños son muy unidos. Entonces estamos tratando de buscar métodos o estrategias para ver qué se hace con esos niños y cómo apoyar a la familia también. Con muchísimo dolor. La verdad que la pérdida de un estudiante es una situación muy, muy, muy dolorosa para nosotros como institución. A pesar de que yo tengo poco tiempo por acá, nosotros nos debemos a los estudiantes, trabajamos para los estudiantes y saber que un niño con un gran futuro nos deja, es una situación muy triste, muy triste. Y sobre todo para el personal docente que lo ha tenido por acá desde el materno. Tengo al personal en este momento con muchísimo, muchísimo dolor. Merece muchísimo más que ese lazo, merece todo nuestro respeto, nuestro respeto a la familia. Compartimos el dolor con ellos y rogamos a Dios para que dé fortaleza, porque la situación ha sido muy difícil y muy inesperada. Sobre este caso, prensa del Organismo de Investigación Judicial indicó, los hechos se dieron cuando una femenina conductora de un vehículo lo tenía estacionado frente a Casa Ande. En determinado momento, cuando lo iba a sacar en apariencia y por razones que están en investigación, perdió el control del mismo. En ese momento pasaba el menor con familiares y fue atropellado por el vehículo de la mujer. A la conductora se le realizó la prueba de alcoholemia que resultó negativa, indicó el OIJ. Pérez Celedón amaneció este viernes con la consternación por la muerte del niño de 8 años.